La imitación de Cristo, Julio 20 Oración para obtener la purificación del corazón y la sabiduría celestial Fortaleceme Señor con la gracia del Espíritu Santo Dame energía para robustecerme interiormente y para desocupar mi corazón de todo cuidado inútil y de toda congoja Para no dejarme llevar por tantos deseos de cosas viles o valiosas Y para que las mire todas como transitorias y a mí mismo también un transeúnte con ellas Efectivamente, nada hay permanente bajo el sol, aquí todo es vanidad y aflicción del Espíritu Cuán sabio es aquel que así razona Dame Señor sabiduría celestial para que aprenda a buscarte y encontrarte sobre todas las cosas A gustarte y a amarte sobre cualquier persona Y a considerar todo lo demás por lo que vale Según el lugar que le asignó tu sabiduría Concede prudencia para apartarme del que me adule y sufrir con paciencia al adversario Porque la verdadera prudencia consiste en no dejarse llevar de cualquier viento de palabras Ni en prestar oídos a la sirena que adule Solo de esta manera se anda con seguridad y por el camino del cielo ¡Gracias! Gracias por ver el video